¡Presenta! También se presentan artistas de otros géneros Estamos con el señor, con el líder del grupo Los Morunos Maestro, ¿qué tal? Bienvenido a Chibi Chibi TV Maestro Muchas gracias, te habla Manuel Ortiz, yo soy primera voz y director de Los Morunos Un homenaje grande para todos los cumbiamberos porque hemos cantado a los boleros Para que las nuevas generaciones también canten los boleros de siempre Maestro, ¿usted cree que el bolero ha bajado de preferencia al venir de estos grupos cumbiamberos o se mantiene ahí? Mira, aquí en el Perú el bolero se mantiene pero mayormente se escucha para la gente adulta o para los papás o los abuelos Pero en Ecuador, Colombia, México, en toda esa zona hay una efervescencia del bolero de siempre Acá sí, es una cosa un poco muy romántica como para que la juventud asimile Pero nosotros constantemente vamos a hacer a festivales de tríos Donde una noche se presentan 15 tríos Acá a Los Morunos cantamos solamente Los Morunos Nos gustaría que hayan otros tríos más Maestro, pero ese nombre Los Morunos ya se creó una marca Prácticamente tenemos 57 años de música romántica Y acá están mis compañeros Acá está A ver, que viene por acá, vamos a conversar Acá está Bueno, acá está también el trío, el trío, ¿no? Oye, maestro, ustedes tocan con requinto El requinto lo toca aquí Luis Jesús de la Cruz Ajá Y la guitarra de acompañamiento y segunda voz está el maestro Antonio Colombia Maestro, cuéntame un poquito Maestro Jesús, ¿no? Yo pensé que el requinto solamente era un instrumento que estaba ligado al folclor Porque en el folclor hay una tendencia de requinto, imagínate No, es diferente Diferente El requinto que se utiliza para el bolero Es un requinto que se utiliza con cuerdas de nylon Y la otra es con cuerdas de metal, ¿no? La que usted está hablando, ¿no? ¿Cuántos años está trabajando al lado, Pedro, el maestro Ortiz? Ya como tres años más o menos Tres años Tres Ah, tres, tres años Oye, ¿qué ha pasado, maestro? ¿Y el resto del grupo? Se ha innovado el trío Este ya cinco años conmigo, este maestro Antonio Hemos viajado al extranjero Y bueno, el más jovencito en los morunos es él Pero está dándole, pues, la nueva sangre Sangre nueva al conjunto, ¿no? Dándole el entusiasmo y su juventud Sobre todo en el mensaje romántico de los morunos ¿Y usted, maestro, cuántos años está trabajando ya con los morunos? Ya voy a cumplir seis años ya el otro mes ¿Y quién se siente a trabajar con esta leyenda, maestro? Bueno, es gratificante, pues, trabajar con Manuel, ¿no? Es una excelente persona y sabe bastante de la música Tengo una curiosidad Acabo de ver al maestro Manuel Y su pelito está negrito ¿Y tú pareces machibón y tu pelito está blanco? Lo que pasa es que este me saca cana, pues Jajaja Jajaja Tampicos del Chibichimi TV Mira, fíjese Esa es la situación que se vive acá, ¿no? Maestro Algo que le puedes decir a la juventud Que está un poquito desligada de estos grandes boleros Bueno, en parte me preocupa un poquito Pero aparte de eso, me entusiasma que ya artistas jóvenes como ellos Incentiven ahora a los nuevos románticos de ahora Para que conozcan la música más linda que es el bolero El mensaje romántico más lindo para las parejas sobre todo ¿La música da plata? Como todo, o sea, en nuestro mundo artístico No solamente estamos por el dinero, claro, trabajamos por el dinero Pero es una vocación La música es una pasión que uno tiene, que uno nace con uno Y realmente hay mucho sacrificio, hay muchas cosas Pero también hay el premio que es el afecto del público Es el quedar en la historia de mucha gente Y esa es la recompensa más grande que tienen los morunos Muchísimas gracias, maestro Para mí ha sido un gran honor conversar con una leyenda viva Que es usted de los morunos La revista Chimichimi TV es una revista dedicada Al espectáculo del folclore, la cumbia y todos los géneros Bueno, y muchas gracias por la entrevista Quiero que agarren el micrófono y manden un saludito a todos mis amigos de la pantalla A ver Un saludo para el Chimichimi de parte de los morunos Manuel Ortiz Lucho de la Cruz Antonio Colombier El trío Los Morunos Ok, gracias Gracias papito, gracias Gracias Muy amable, ¿eh? Gracias papito, chéveres